No estuvo bueno primero y principal porque no lo hablé con Caro en privado, lo hablo en vivo, porque me parece que si pasó en vivo lo hablamos en vivo. Caro lo trajo como lo que es un policial y yo lo comenté, no sé bien ni siquiera por qué, tampoco lo hice ese chiste, que tampoco es que era un chiste, porque yo comenté que me gustaban las mujeres y si podía ir. También eso es algo que me parece que es desubicado, porque en ningún momento en un bar de la comunidad LGTB yo recibí la información de que no dejaban entrar a un heterosexual, entonces no sé de dónde me basaba, pero bueno, fui impertinente en todos los aspectos, no me parece que esté bueno, trato de ser lo más sincero posible, no es un tema que entienda mucho, de verdad, no lo entiendo, soy un ignorante, está mal que sea un ignorante y voy a tratar de ocuparme para dejar de serlo, no es un tema fácil también para tratar y mucho menos si es fácil es para hacerse el banana como me hice el banana. Me comprometo porque voy a seguir en los medios de comunicación, mal que le pese a algunos y a algunos también es entendible que se hayan enojado, no, 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 no lo tomé al principio como lo tenía que tomar, hay veces que uno se envuelve un poco en orgullo y dice, esta es una boluda, no fue tan grave, y quizás para algunas personas sí es grave, primero y principal para los que le quemaron el bar, y segundo para aquellas personas que sufren producto de vivir en una sociedad que como yo en algunos aspectos es homofóbica y es machista, porque yo todavía soy un tanto homofóbico y un tanto machista, y tendría que ocuparme por cambiarlo. Primero y principal porque soy un ser humano, y segundo porque trabajo en medios de comunicación. Y prometo que le voy a meter más atención a estas cosas, porque no es un tema que entienda, la verdad no es un tema que entienda, no es un tema que tampoco me interese mucho, pero debe interesarme, porque producto de todo esto que les estoy contando me llegaron un montón de comentarios, insisto, al principio, me chupo un huevo, váyanse a cagar, y después leyendo decía, bueno, pará, están los que me putean, y están los que tranquilamente se deben haber sentido dolidos.